Emiliano Carrillo, Arturo Crisín y Antonio Huertas, tres bandolinas ancallinas. Caracina de lindos ojos, hermosura es una flor, caracina de lindos ojos, hermosura es una flor, por su belleza que tan quisiera cautivar está mi amor. Por su belleza que tan sincera cautivar está mi amor, de tus ojos muy llorosos ayer tarde me despedí. De tus ojos muy llorosos ayer tarde me despedí, sin saber que tú tenías otro amor a quien querés, sin saber que tú tenías otro amor a quien querés. Así, torcacita, carcita, canta, pero no llores. Me sufre, pero se aprende, Lucho. Ya me voy de tu lado para no volver jamás, ya me voy de tu lado para no volver jamás. De tu orgullo y tus infamias, algún día me olvidaré. De tu orgullo y tus infamias, algún día me olvidaré. ¡Ahora, támbara! ¡Ahora, támbara! ¡Esta vueltecita, Juan Robles! ¡Ahora, támbara! ¡Rotándola con ese violín!